Dios y patria, buenos días. Hoy nos encontramos en el terminal de transporte de Fusagasugá, realizando un comando situacional en compañía del Distrito de Policía y demás especialidades de la Policía Nacional, dando inicio a la temporada vacacional y época decembrina, en la cual tiende a aumentar los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Principalmente en el secuestro y la extorsión, se crean planes preventivos para mitigar el riesgo de ocurrencia con el ánimo de contrarrestar el actuar delincuencial. Es un honor ser policía.